Buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia las letras de la diversidad étnica en Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada, por correo les compartiremos el vídeo para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Alfredo Laya. Alfredo es coordinador del Grupo de Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenido Alfredo, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo espacio en términos de poder resaltar la educación intercultural, los procesos educativos también, como lo hemos venido haciendo en los últimos espacios, digamos, que hemos tenido sobre estos temas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la profesora y poeta Mari Grueso. Mari es poeta y escritora, es licenciada en español en literatura, es especialista en lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural, es especialista en enseñanza de la literatura. También Mari, por supuesto, es una gestora cultural y es fundadora de la Red Global de Lectura y Escritura para el Acercamiento de las Culturas, OEPAS. Entonces, nada, pues tenemos una invitada muy, muy especial el día de hoy. La cuenta con una inmensa trayectoria, digamos, en las letras en el país. Y nada, pues la idea es que podamos escucharla, aprender mucho de ella y que también podamos tener de ella misma algunos poemas narracionales que ella es autora. Entonces, muchas gracias, Mari, primero que todo, por aceptar esta invitación. Y nada, pues, ¿quién es Mari Grueso? Cuéntanos. Mari Grueso. Mari, Mari Grueso, cuéntanos. Cuéntanos, Mari, cuéntanos, Mari, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Mari? Bueno, Mari Grueso es una mujer negra del Pacífico colombiano, sobre todo y por todo, maestra. Maestra, nacida en Guapicauca, radicada en Buenaventura. Mi trabajo de poeta, de escritora, tiene que ver mucho con el ser maestro. Fue la necesidad de tener en mi aula textos donde mis alumnos se pudieran, pudieran ver, pudieran leer, que los alumnos pudieran leer diferentes textos. Y entonces, eso hizo que empecé a leer, pero sobre todo soy una maestra, una maestra que ama a los niños, preferí a los niños de primerito, de primaria. Entonces, ese es Mari Grueso, una mujer negra del Pacífico, con mucho deseo a través de su vida, de aportar a esta sociedad en forma positiva. Vale, Mari, muchas gracias. ¿Cómo está conformada tu obra? ¿Cuál es la obra de Mari Grueso? ¿Cómo es esa obra de Mari Grueso? Bueno, la obra de Mari Grueso está conformada por varios, diría yo, varios espacios, varios apartes. No podíamos decir que es una obra homogénea, porque primero empecé a escribirle al amor, a la pérdida. La pérdida, perdí a mi esposo, y a partir de ahí empecé a escribir, porque la verdad es que si él volviera, yo creo que se volvería, él cogía y se moría de nuevo. Esta no es la mujer que él dejó, esta es otra. Empezando porque él nunca se dio cuenta, a pesar que creía en mis capacidades, porque fue él quien me indujo a estudiar, nunca se murió y nunca dio cuenta que yo escribía, yo tampoco sabía. Fue el hecho de haberlo perdido a él que me hizo escribir. Entonces, la primera parte está relacionada con él y con el mar, pues, y mis sentimientos de pérdida. La verdad es que el mar siempre lo va a encontrar en mi obra desde cualquier óptica que lo mire. Después tuve que dejar de escribir sobre él, porque cada día como que el dolor no menguaba, porque yo empezaba a exculcar en mi yo todos los momentos vividos, todo lo que está relacionado con él. Y entonces, nunca podía dejar de sufrir, no de olvidar. Por supuesto que todavía lo recuerdo a diario. Y entonces, mis hijos también, que no, que usted todavía escribiendo sobre mi papá, como así, no, 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 no. Entonces, yo hice un arte en el camino, en verdad, y empecé a escribir, ahora sí, sobre la gente negra. Sobre la gente negra, sobre mi entorno. Ahí fue donde escribí el poema Negra Soy. Ya empecé a asumirme como una mujer negra que podía levantar la voz en este país, que aún tenemos dificultades por el tono de piel. Y entonces, empoderarme de quién soy, valorar quién soy, valorar mi piel, el hecho de ser negra. Y mi región. Empecé a mostrarles a los demás mi región. Que esta región tiene de todo. Tiene partes negativas, pero más son las positivas que las negativas. La belleza del pacífico. Nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra manera de ser. Empecé a buscar todos esos elementos que nos son comunes en todo el Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Y presentárselos a ustedes a través de la poesía. Después, eso ya es el segundo punto. Viene el tercero. Y entonces empiezo a escribir ya cuentos. Cuentos para niños. Y eso tuvo que ver desde el aula. Porque ya tanto Rafael Pombo, tanto los hermanos Grin, que la Caperucita y Roja, que la Blancanieve y los Siete Enanitos. Ya nosotros también estamos aquí en este país. Formamos parte de esta región, de este país colombiano. Y tenemos mucho que aportar desde la oralidad. Y bueno, desde las letras. Aunque las letras a nosotros nos vino tarde porque nosotros somos orales. Pero ya empezamos a escribir. Entonces vamos, ahora sí, no solamente desde la oralidad, sino también desde lo escrito, a mostrar quiénes somos. Cómo somos. Qué es lo que hacemos. Que no únicamente que nos vean por el tono de la piel, sino que vean a las personas, al ser humano. Entonces empecé a escribir para niños. Esa es la otra etapa. Bueno, y si me afalo un poquito, pues también escribo poemas eróticos. Algunos ensayos también he hecho. Entonces mi obra está transversalizada por una serie de momentos. Esos han sido realmente momentos. Maestra Marí, nos gustaría compartir algún poema, una narración que usted quiera ofrecernos esta mañana. Bueno, vamos entonces con un poema que la gente... No, 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 no. Pero primero voy a mostrarles mi tierra. Esta es mi tierra de natos y manglares, de palmeras esbelitas, de islas entre mares, de peces de colores que danzan sobre olas, de atardeceres vistosos y soles anaranjados. De estrechos esteros donde la tormenta un día abrió la brecha para cortar distancias de aves variadas que surcan el cielo, buscando en las alturas un mejor mañana. Esta es mi tierra hospitalaria y buena, de puertas abiertas para propios y extraños, de arenas blancas, de mares azulosos, de negros rudos, pero de ingenua alma. Esta es mi tierra que guarda mi recuerdo, los mitos y leyendas de abuelos encarnados. Dios, esta es la tierra recuerdo de mi infancia, donde la tunda es heroína de poderes mágicos. Esta es mi tierra de raíces y barriales, donde se encubra la diversidad marina y se oyen melodías de tundas, de duendes, de diablos en porfía. Pero en el mar se miran veleros de rivieles y de marabelías. Esta es mi tierra, donde el sol se esconde y forma arcoiris con el agua. Es la única tierra donde el sol se ríe y entre risas se degrana en lágrimas. Esta es mi tierra, turcada por río, que vienen de allá de la montaña, donde el salitre del mar quema la piel y de golpe en golpes se fortalece el alma. Esta es mi tierra, donde el currulado tiene el perfecto hechizo de encender la sangre. Esta es la madre, por quien los hijos sienten la felicidad inmensa de ser carne, de su carne. Esta es mi tierra, o pacífico de ensueños, con bancos de arrecifes y ostras macaradas. Esta es la tierra y al recordarla siento que de tanto amarla se me ensancha el alma. Qué hermoso a esta Mari, hermoso digamos que en esta mañana esos esos relatos de estos territorios, de estos territorios ancestrales y de estos territorios de los pueblos afrodescendientes, de afrocolombianos. Para una persona que quiera comenzar a escribir sobre estos temas básicamente y sobre lo que han sido digamos los grupos étnicos y demás y el reconocimiento digamos de las culturas propias, ¿qué podríamos recomendarle a esos a esos escritores que empiezan o a esas personas que tienen ese interés y ese incentivo por empezar a escribir? ¿Cuál es ese como ese mensaje que usted le podría dar? Bueno, primero a estas personas que que quieren empezar a escribir primero el amor por lo que van a hacer. Hay que amar la el hecho de escribir, sentir sentir el el deseo y luego sentir la satisfacción cuando usted lee lo que ha escrito. A veces que uno empieza a leer y no puede creer que uno mismo que de dónde sacó tanta cosa. Es importante narrarnos, es importante contar. Eso que nosotros le contamos por ejemplo a un amigo o a una amiga de alguna circunstancia que nos ha pasado o que ha visto o que otros le han contado bueno eso lo contamos en forma oral entonces mejor escribimos y luego que ya escribimos vamos a leer y a revisar lo que hemos escrito. Entonces eso que se dijo oral hagámoslo escrito y vamos a partir de ahí empezamos a a sentir esa como ese gusanito que le pica a uno por escribir todo algo que ve hasta las cosas más sencillas como ver volar una gaviota a veces que uno se queda ensimismado y mirando cómo vuelan las aves que a veces van en una perfecta en una sincronización en el aire perfecta de cómo una va adelante después siguen dos después siguen tres y uno mira cómo ellos tienen esa capacidad de organizarse cuando van hacer esas paracaídas esos vuelos que hacen sobre el mar o bueno sobre cualquier lugar donde ya estén uno mira eso y eso le puede dar pie para escribir pero sobre todo el deseo de escribir el deseo de escribir es fundamental el deseo de manifestarse a través de la letra es importante eso narrarse narrar lo que vemos narrar nuestro territorio y poder tener la voz del otro a través de lo que usted narra entonces yo les recomiendo eso que sean muy observadores que es fundamental y que tengan esa percepción de las cosas que la miren la miren desde su óptica porque no todos miramos desde el mismo ángulo el mismo estímulo cada quien reacciona a su manera nosotros podemos darle podemos darle a a a los alumnos unos elementos y esos mismos elementos cuando vamos a ver el resultado son diferentes porque cada quien escribe desde su percepción y desde la forma como que llegó el texto maestra marí y para claro vámonos ya a unos aspectos mucho más en términos de la pedagogía y y lo que es el aula como territorio puede incentivar los más pequeños usted nos decía que los niños más pequeños que estaban muy interesados en los niños de primaria de los más pequeños maestra en cualquier lugar en cualquier territorio de colombia puede lograr eso lograr que los niños escriban que se que se incentiven digamos por las letras y por por desarrollar procesos desde allí bueno eso el maestro siempre va a ser no solamente el guía sino el ejemplo yo escribía empecé a escribir cuentos en el aula de clases cuentos que escribía en el aula de clase los protagonistas eran los mismos alumnos eran los personajes de mis cuentos eso me hizo ganar el título de la mejor maestra en Buenaventura en el 2010 porque mis alumnos al verse involucrados en mis textos eso para ellos era una gran felicidad y yo los sacaba a pasear íbamos al parque un día determinado y nos íbamos al parque para que observaran el panorama el ambiente para que eso que miraban los pueblos después lo describieran entonces ellos empezaban a describir lo que desde el momento que salíamos de la escuela estábamos en el parque y regresaba entonces todas esas eran herramientas para que ellos se incentivaran a escribir pero empezando porque la maestra escribía y la maestra los incluía a ellos en los textos entonces hubo una motivación muy grande para eso luego cuando para decir los poemas para decir los cuentos porque además de leerlos hay personas que tienen esa gracia para contar entonces hay que buscar en el aula cuáles son los alumnos que tienen esa gracia también para contar algunos lo leen pero hay otros que cogen ese y le ponen otro picante al cuento y lo dicen verbalmente yo tengo un nietecito tengo un cuento por el cuento de la niña de la muñeca negra cogía cualquier cosa que encontré en la tita coge tu pedazo de trapo y haz tu muñeca hoy ahí me 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 pero a partir de esto entonces hay muchas maneras de incentivarlo pero el maestro fundamental desde el aula para que los niños lean y para que los niños produzcan y que sean creativos me siempre me me preocupó eso siempre me gustó que mis alumnos crearan porque si empiezan a crear desde el aula entonces seguro que que cuando estén más grande irán a hacer cosas más grandes irán a hacer cuentos más extenso irán a hacer ensayo la poesía que es pues fundamental en todos mis textos en todos mis textos de literatura infantil yo les incluyo al final un poema es una innovación pedagógica que yo hago que creo que ningún otro escritor de literatura infantil o juvenil puede 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 ha incluido así en narrativa los poemas y yo incluyo poemas en mis textos porque una cosa es que mis alumnos o los alumnos lean un cuento a que lean un poema hay una diferencia entre la lectura del texto en prosa y la lectura del texto en verso en la lírica la lírica es diferente el tono el timbre la cadencia entonces por eso siempre para que los docentes además de leer el cuento también le enseñen la poesía que también ellos lean poesía que sepan cómo se lee la poesía por eso en todos mis textos de literatura infantil usted va a la última página después que se acaba el cuento y va a encontrar un poema todas son maneras de llegar a los alumnos desde el aula yo soy la persona que creo que un estudiante que desde lo desde la primera infancia digo usted de los dos tres años usted empieza a enseñarle poesía este niño va a ser una persona que le va que se le van a quitar los nervios no va a estar nervioso por presentarse en público porque él se va a presentar delante de los compañeros que aparentemente es fácil pero no porque los otros están riendo acá están molestando entonces tiene que tener personalidad entonces los niños desde primerito usted le enseña desde antes inclusive desde que están en transición usted le enseñan poemitas y eso como maestro usted siente feliz cuando es niño tan pequeño es capaz de decir un poema y lo dice con gracia igual se sienten los papás cuando se dan cuenta que los hijos saben un poema y se los dicen pero esos niños que desde la primera infancia dicen poemas en el aula o con sus compañeritos a medida que va avanzando en grado también va avanzando él en posicionarse de esto de dejar de tener nervios frente al público y cuando termina la primaria seguro que ya hubo el personero en el colegio ya lo nombraron de alguna cosa ya los compañeros votaron por él hay que alguien tiene que ir a decir algo que tiene que ir a hablar no que vaya a juzlar yo no voy porque yo no soy capaz pero él sí entonces los mismos compañeros desde la primaria lo van nombrando líder llega el bachillerato igual que hay que decir unas palabras en público con los padres de familia ah no el que la puede decir es este porque este no tiene problema para ser en público y hablar pero eso vino desde acá abajo desde el trabajo del maestro paso a paso desde los primeros años empezó a incentivar a su alumno para que se presentara en público no tuviera miedo de decir las cosas y luego ese mismo en la universidad va a ser de los que van a tener los compañeros en cuenta va a ser el líder en la comunidad va a ser el líder no aquí quien nos va a representar no ese a esa persona él no tiene problema representarnos a nosotros porque él va a decir las cosas como son él no tiene no le da miedo no le da nervio ni nada sino que él nos va a representar y bueno ahí vienen resultando los grandes líderes pero nacen allá en la primera infancia y el maestro es fundamental en esos roles porque los papás son muy pocos los que se dedican en este caso a ponerle cuidado como a cosas como esas esas de la dejan es al maestro y ellos ven en los resultados entonces pues esas son las metodologías que yo siempre he usado espero que a alguien le sirva claro que sí maestra Maris muy 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 interesante y muy importante esas esas palabras los maestros en ese lugar de liderazgo y para que puedan ser ejemplo digamos también y puede verlo tarde los estudiantes a la escritura usted nos contaba un poco que bueno que se utilizan digamos cuentos como como Caperucita Roja o los cuentos de los hermanos Green como la obra de la maestra Mari Grueso contribuye a esa pertinencia en los territorios a que haya para que haya una 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 narrativa y unas obras y unos escritos y unos elementos que puedan hacer que los mismos estudiantes se reconozcan allí en su territorio y cuál es la importancia de eso para para nuestro país cómo lo percibe maestra Mari esto a mí me parece que es muy importante yo lo he considerado importante y lo sigo considerando no es lo mismo que yo desde mi territorio le cuente a usted que usted venga desde Bogotá a mirar y a preguntarme y con lo que yo le diga usted vaya y escriba es una diferencia del cielo a la tierra yo puedo omitir detalles puedo contarle lo todo lo que es o no todo lo que es puedo dejar cosas que no cuente y que sean importantes pero si yo le estoy viviendo yo puedo contar desde adentro lo que siento y lo que está pasando en mi entorno en mi ciudad en mi región entonces para mí es de suprema importancia que los estudiantes y que la gente escriba desde lo que es desde lo que lo que vive desde su cultura desde su identidad este este es un país pluricultural hay muchas culturas usted mismo sabe que tenemos como cinco regiones y en cada región hay unas diferencias nosotros acá en el pacífico tenemos diferencias y es la misma región del pacífico el que viene de Bogotá cree que no que es la misma cosa pero nosotros hay algunas cosas que no son iguales no son idénticas en el mismo pacífico por ejemplo hay nombres tenemos diferentes nombres para nombrar la misma cosa nosotros hablamos de Chihuahua acá en el pacífico sur y en el pacífico norte hablan de Guaí ni se parecen los dos las dos palabras pero resulta que el efecto el asunto es el mismo estamos hablando de 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 que a los niños se les hace se les hace su 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 ¿cómo se llama? su velorio y lo hacemos igual pero en el solo nombre hay diferencia entonces es es muy importante es muy importante todas estas cosas desde desde la región que nosotros podamos nosotros podemos contar nosotros podamos decir nosotros podamos inculcar a nuestros alumnos y impactar a la gente para que estos a su vez puedan seguirse multiplicando y nuestra cultura pueda llegar a diferentes partes hay que incluir nos tenemos que pues no nos incluyen nosotros tenemos que buscar la manera de que haya esa inclusión esta es una manera de que nos incluyan en el aula yo como maestra como estudiante no me vi refleado en los textos que estudiaba yo estaba estudiando una cultura que no tenía que ver nada conmigo y no es que no fuera válida sí pero yo necesitaba que hubiese también parte de mi cultura dentro de esos textos dentro de los programas que mandaba el ministerio de educación pero no no estábamos nosotros los negros allí nos encontramos ahora el 12 de octubre para mostrar cómo habíamos venido desde África y las condiciones paupérrimas que nos trajeron de allá para mostrar que los negros éramos feos trompones ñatos desordenados éramos cómo se llama eso seamos desordenados desde todo punto de vista las mujeres éramos unas mujeres las que no eran brujas pues eran eran de esas mujeres un término más decente para indicar que bueno éramos mujeres fáciles que no servíamos sino para eso entonces hay que deconstruir todas esas cosas ninguna de las anteriores que las mujeres negras uno camina y está excitando pues a los a las personas diciéndoles como venga 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 y no es así nosotros tenemos su elegancia al caminar su don aire por lo general por lo general tenemos buen trasero esas cosas nosotros en el tiempo de la colonia nos echaban la culpa que éramos la que incitamos pues a los a los a los patrones a que nos hicieran cosas no señor nosotros no decíamos nada a nosotros nos acosaban era nos tenían arrinconada entonces ahora tenemos que deconstruir toda cantidad de cosas y hay que empezar desde la primera infancia desde la escuela ahora tenemos el poder de la palabra el poder de escribir el poder de contar la verdad contar la verdad desde adentro de lo que hemos vivido desde lo que hemos sentido entonces esto es la inclusión que andamos buscando que el ministerio de educación y las universidades tengan en cuenta nuestra cultura uniquísima no nos miren nomás por el color acérquense a nosotros y conozcan eso es lo que estamos tratando una serie de personas de mostrar que nosotros no somos únicamente erotismo no somos brujería no solamente somos para cocinar aunque cocinar es un arte y lo hacemos eso fue una de las cosas que nunca negociamos hay dos que no negoció que fue la música y la gastronomía muchas gracias profesora María sí es importantísimo digamos ese todo ese contexto territorial digamos es es importantísimo maestra María la invito a otra narración regálenos otra narración otro poema otro relato que usted nos quiera compartir bueno yo hay un relato a ver a ver cuál le comparto aquí tengo mi último texto que llama el pico más hermoso si se los presento excelente el pico más hermoso es un texto de que estoy hablando aquí de un mito y el mito es sobre cómo Dios le colocó el pico a las aves como siempre la la poesía porque entre otras cosas yo creo que esto yo soy poeta soy narradora escritora sobre todo escritora pero para poder llegar con más facilidad a mis alumnos le decía y aquí en este mito doy para los docentes unas postales donde hay unos poemas porque como vuelvo y le repito leer un texto en prosa es una cosa y leer poesía es otra entonces aquí tengo la muñeca de trapo aquí quiero a mi ciudad que este esto es dedicado a mi nieto Juan Camilo Zúñiga acá tengo naufragué en ti aquí tengo las palabras y aquí tengo ojos tristes estas postales son para que los profesores la utilicen en el aula de clase con los alumnos que lean el texto que lo lea que haya intercambio de 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 poemas ya leyó usted esta fila o esto leyeron esto ahora vamos a cambiar cambiemos yo le doy esto y ustedes leen este y entonces estamos leyendo todos la poesía y al final también tengo otro poema pero esta es una manera como para que los profesores tengan el los elementos en el aula a partir de de la lectura esto empieza con lo que es la oralidad y dice así mi tatarabuela le contó esta historia a mi abuela y mi abuela a mi y mi bisabuela perdón mi tatarabuela le contó esta historia a mi bisabuela y mi bisabuela a mi abuela y mi abuela a mi mamá y yo se la conté a mis hijos y ellos se la contarán a mis nietos Estefanía Walter Andrés Walter Andrés Juan Camilo y Salomé para que ellos a su vez se la cuenten a sus hijos y a sus nietos recuérdese que la oralidad siempre va de boca en boca y de generación en generación entonces aquí le estoy mostrando las generaciones y le estoy mostrando cómo la van a transmitir de forma oral dice acá en el quinto día de la creación en el principio de los tiempos Dios creó las aves que volarían sobre la paz de la tierra en la abierta expansión del cielo el Señor las miró y pensó que algo le faltaba se dio cuenta que las aves no podían alimentarse de la misma manera que lo hacían los animales cuadrúpedos y decidió hacer lo que ellos él llamó pico entonces tomó el barro de la creación y empezó a formar bolitas y con ella los picos de las aves de diferentes formas cuando hubo terminado su creación se volvió del sonido del tambor que es uno de los elementos que nosotros utilizamos para la comunicación para informar a las aves que fueran por su pico al paraíso pico que había sido creado según su forma y tamaño esta noticia fue una fiesta todas las aves empezaron a caminar en fila en fila india para en una dirección hacia donde estaba el supremo creador menos una el pahuil el pahuil le habían otorgado la mayoría de los dones que habían sido repartidos entre todas las aves entre ellos el canto grandes y hermosas plumas y una incomparable habilidad para formar nidos era arrogante altivo presumido siempre estaba mirándose acicalándose y cultivando su vanidad el pahuil salía solía amanecer en su nido sacudiéndose limpiaba y peinaba sus plumas con una una a una después de pulirlas las acomodaba para que cada una quedara en su lugar lo hacía con sus patas de uñas largas tan largas que parecían garras se creía el ave más hermosa de todas las que Dios había creado en la tierra un día cuando ya había terminado su ceremonia de aseo y se sentía bello y satisfecho el pahuil vio pasar como en una fila una a una las aves del paraíso se llenó de curiosidad y le preguntó al tío conejo que andaba por ahí tío conejo tío conejo qué es lo que pasa por qué las aves están inquietas y comienzan y caminan en una sola dirección tú no sabes lo que está pasando le contestó el conejo si supiera no le preguntaría le replicó el pahuil en qué mundo anda sobrino dijo el tío conejo un momentico conejo no seas no seas igualado hasta amigo te acepto pero eso de sobrino no 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 señor no somos de la misma estirpe yo no sé que usted me dijo primero y por eso yo le contesté porque me dijo tío y por eso yo le contesté sobrino replicó el conejo entornando los ojos sin dar crédito a la actitud del pahuil usted a mí es que me está contestando así por estar con esa ínfula de grandeza nadie le dice nada y por eso no sabe lo que pasa a su alrededor como sea amigo pahuil Dios al fin va a repartir los picos sobre las aves según su tamaño porque se estuvieron quejando de sentirse incompletas imagínese amigo pahuil el sobrino pelícano al que se le dificultó sacar el pez de las aguas dijo que tenía el estómago grande que no podía comer y que cuando la pesca estaba buena no tiene ni dónde guardar el pescado la garza decía que por mucho que estirara el pescuezo no lograba pescar nada lo que hacía era bañarse la cabeza porque no tenía ni cómo agarrar la pesca un día el sobrino Chupablón le rogó a nuestro señor que le cambiara el nombre y cuando le preguntaron por qué siendo que tenía uno tan bonito solo pudo decir cómo puedo llamarme Chupablón si del néctar de la flor apenas sí conozco el sabor hay flores diminutas como las campanitas y yo no sé cómo de ellas sacar su jugo el turcán y la guacamaya juntas con los coloridos loros un sindicato han formado sienten que tienen dificultad para ingerir alimentos y eso sí amigo Pajuil su queja hasta el cielo ha llegado porque aún con plumas verdes rojas amarillas blancas y negras todos de tantos de tanta belleza saben que algo en su rostro le falta en fin amigo Pajuil digo resignado el conejo al ver el poco interés del Pajuil en su relato las aves hasta conocen el nombre que Dios le ha puesto a lo que tanto le hace falta pico amigo Pajuil así le dicen pico diciendo esto el conejo cholón 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 siguió su camino en ese momento pasó la torcaza y mirando la parte alta de un árbol preguntó primo Pajuil usted no va a ir por su pico no prima torcaza está haciendo mucho sol dijo el Pajuil la torcaza amistosamente lo invitó para que fuera en su compañía camine primo que si vamos conversandito el tiempo se va rapidito y nos olvidamos del sol después voy prima torcaza a mí tantos animales juntos me pone nerviosa usted sabe que no me gusta la revoltura ni la montonera además tengo pereza está haciendo mucho calor y acabé de organizar mis plumas y no hay nada peor para mí que andar sudoroso con mis plumas desarregladas y encima de todo en esa procesión de aves de todas las especies habidas y por haber no no me la perdonaría no primo Pajuil allá usted yo si me voy adelantando le dio la torcaza y siguieron pasando las aves una tras otra en una pila que parecía no tener fin en esa pasa el paro carpintero compadre Pajuil usted no va por su pico mire que Dios nos está repartiendo y necesitamos el pico para poder comer con tranquilidad por lo menos yo y muchos otros y muchas otras aves ya quisiéramos tenerlo puesto por eso me apresuré a ir por el mío no compadre carpintero más tarde cuando baja el sol no tengo no quiero asolearme yo si me voy compadre a traer el mío como como me veré con ese pico carpinteando los árboles al rato pasó el gabán y le dijo ay tío Pajuil usted no va a venir por su pico que es eso de la pereza que usted está a medio camino y a mí me ha tocado caminar más lejos venga vengo desde allá desde la montaña váyase adelantando nomás sobrino que yo ya voy alcanzando pasó el pájaro diosteles cantando diosteles compadre Pajuil usted no va a venir por su pico no compadre es que estoy esperando al primo paletón para que haga ese favor el que no quiere caminar es que no quiero caminar ni volar quiero quedarme aquí quieto descansando mientras vea una chorrera de aves que van a toda prisa es que lo que no saben es que a cada uno Dios le hizo su pico parece como si fueran a quedarse sin él llegan de primero o de último ahí está yo espero al primo paletón que además es mi amigo para que me lo traiga así no enreda mis alas en medio de las cabinata dijo que dijo de repente el Pajuil al recordar lo colaborador y buen amigo que era siempre que siempre había sido el primo paletón muy cómodo en su nido agudizó su mirada para mirar al paletón descansando descansando de que compadre venga por su pico personalmente en vez de estar mandando a otro usted es el patrón de quien o que todos vamos a buscar nuestro pico a usted no le da vergüenza ser el único esperando que otro se lo traiga no no es para que me insulte compadre yo sé que mi primo me hace el mandadito compadre confíanse en dios y en nadie más y mi dios lo está llamando a recibir lo que le corresponde tranquilo compadre no se preocupe dijo el pahuil yo sé lo que hago en esos pasos en eso pasó la chorlita con sus plumas marrones dando saltitos le dio tío pahuil usted se hace ahí echado que no la por su pico el pahuil le contestó presumido y lleno de confianza vaya siguiendo nomás sobrina chorlita vaya siguiendo que yo estoy craneando lo que voy a buscar pasó el gallinazo y con sus alas negras hizo una sombra mientras dibujaba un círculo en el aire y le dijo ay primo pahuil que pasa que usted no se mueve a traer su pico acaso no ve que todos nos estamos moviendo gallinazo un momentico primero que todo debo decirle que no me gusta que me llame primo no le ha dado no le he dado esa confianza y nunca se la haré es que no se ha visto ni me ha visto nosotros no somos primo déjeme quieto donde estoy y y juguemos al respetico habrá habrá se visto quién quién se está petiendo en mi vida el gallinazo que tiene por su misión recordarme que lo bello feo rico pobre debemos morir el gallinazo sonrió y siguió su camino pasó la gaviota que lo había escuchado todo y con mucho cuidado le preguntó compañero paguino buenos días usted no necesita pico que no va por el Dios lo está repartiendo es que no se ha dado cuenta nadie le ha dicho mire gaviota yo no soy compañera suya ni vecina ni nada usted vive en las orillas de los mares y yo en las montañas más espesas y en las cordilleras más mis compañeros son otros no es para tanto lo que le quiero decir es que venga por su pico yo yo lo dejo allí pero entonces les complemento que el paguil pasaron todas las aves y todas le hablaban para que él fuera por su pico porque aquí estoy haciendo uso de lo que nosotros llamamos los negros la familia extendida la familia extendida son todas esas personas de la comunidad que sin ser familia le damos un título de familia somos primos somos hermanos somos compadres somos tíos sobrinos la familia extendida forma parte de la idiosincrasia del negro de ahí que si alguno de la comunidad se moría y dejaba el hijo huérfano uno se encargaba de él generalmente los padrinos si no tenía los padrinos por ahí cerca alguien de la comunidad se hacía cargo y lo criaba ¿por qué? porque era el sobrino porque era el primo porque era el tío aún sin serlo el hecho de nosotros haber venido de África y habernos el núcleo familiar quedar totalmente destrozado no ponían dos negros que venían del mismo lugar juntos para que no se pudieran comunicar para que no se pudieran buscar la manera de volarse de huir entonces perdimos la lengua perdimos la religión y perdimos muchas de nuestras costumbres que afortunadamente todavía nosotros alcanzamos algo porque a través de la oralidad se fue conservando entonces este cuento nos trae primero lo de contar de generación en generación las cosas luego la extensión familiar el problema de la familia extendida todas estas aves son familia sin serlo claro que hay uno que es el soberbio pues Pauil que no es familia con con X o Y ave porque pues no la cree de su altura y este señor le pasó que no fue por su pico que lo le dio al paletón o al tucán que fuera por él que le trajera el de él el tucán llegó donde Dios Dios le dio el pico de él y él le dijo que el paletón le pedía que pues que le mandara con él el pico Dios le preguntó que porque no había ido él le dijo que era que estaba cansado estaba haciendo mucho sol y no quería venir le dio el pico el paletón y cuando del Pauil al paletón y cuando el paletón vio ese pico tan bonito amarillo rojo negro que ustedes pueden buscarlo por internet inmediatamente a lo que dio la vuelta donde estaba Dios le dijo este no se lo doy a mi primo Pauil este es para mí y ahí mismo con este ron se colocó el pico del paletón se lo colocó él y le llevó al Pauil el pico de él que es pequeño por eso esa ave es enorme y el pico es pequeño para el tamaño de la ave el paletón no podía o el tucán no podía con ese con ese pico era era el doble era la mitad de lo que era el cuerpo de él así que le pensaba él iba como borracho pero dijo así sea como sea pero este pico es mío esto no lo doy y llegó y le entregó el pico pequeño y le dijo ¿y cuál es el pico suyo? ¿ese que usted carga puesto? no, no, no Dios no puede haberse equivocado ¿cómo me va a mandar? yo que soy grande me va a mandar un pico pequeño y a usted ¿qué pequeño me le da un pico como ese? no, no, no pásenme para acá que es mi pico le digo ¿cuál? no, esto es lo que le mandó vaya y le reclamo a él yo no sé vaya y le pregunta a él pues que le iba a preguntar a estas alturas ya dio a dónde está entonces le tocó quedarse con ese pico pequeño por estar mandando eso también forma parte de una lesión moral es una forma parte de una lesión moral de que uno cuando puede hacer sus cosas es mejor hacerlo personalmente y no tener que mandar entonces entonces el pahuil se quedó sin el pico y después hubo otro fenómeno aquí que hicieron una fiesta las aves para celebrarlo lo del pico cada una de las aves cada grupo de aves tenía una función y esa función la pueden encontrar también los alumnos buscar hay unas que son que cantan otras que que de alimentación otras que pescan bueno hay una serie de actividades que también pueden por familia de aves la pueden encontrar les dejo ahí para que ustedes puedan buscar el libro y leerlo o bueno aquí hay una idea cada uno de mis libros tiene una una enseñanza y tiene que ver con la forma como nos criaron a nosotros a través de ejemplos a través de enseñanzas de unas cuestiones morales una de las enseñanzas morales claro que sí pero es muy importante muy interesante vamos a dar tres minuticos que ya tenemos que estar cerrando algunas preguntas que han salido en el chat que nos han propuesto algunos de los participantes yo escogería esta que hay otras que ya las hemos tomado allí ¿cómo se produce la función del conocimiento desde sus escritos? esa transmisión de la cultura del pacífico ¿cómo fortalece la identidad de las comunidades negras e incentiva a las nuevas generaciones? yo dejaría esa pregunta para tres públicos y que podamos ya ir cerrado bueno al autorreconocerse al mirarse y al darse cuenta que esas esa cultura esos usos nuestros de las cosas esa identidad nuestra al verla reflejado en los textos lo está valorando y entonces no es malo como la gente creía que todo era malo que lo que nosotros hacíamos inclusive el arroz con coco es una de las comidas más exquisitas y antes le gritaban al negro comía arroz con coco como si fuera un defecto o algo malo entonces esto fortalece al poderse leer poderse encontrar en los textos encontrar su cultura su forma de vida entonces todo eso fortalece al negro y los que no son negro los pueden conocer a través de los escritos así es bueno muchas gracias maestra Mari por compartirnos este espacio digamos es muy 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 importante digamos pues conocer digamos estos elementos muchos de nuestro país puedan puedan utilizar digamos esos escritos utilizar digamos toda esta memoria que usted ha venido construyendo de los pueblos compartir eso con los estudiantes que es fundamental y nada la idea es que este no sea el único espacio sino que podamos contar con usted en otros espacios poder de esa gran obra que es de mucho valor para 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 Colombia digamos para el país y seguramente oyendo esos relatos de estos escritos vemos la importancia digamos que puede ser esto para los niños y para los estudiantes allí en el que poder sentirse identificados de su cultura allí en estos escritos entonces muchísimas muchísimas gracias maestra por aceptar esta invitación y por haber compartido este espacio con nosotros gracias entonces a la universidad perfecto muchas muchas gracias profesora Mari por su valiosa intervención y a ti Alfredo por moderar ese espacio también a los asistentes gracias por enviar estas preguntas porque más de tiempo no pudimos responder todas pero recibimos bastantes preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo electrónico les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que le pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias que tendremos la próxima semana el día martes 27 de octubre a las 11 de la mañana tendremos la conferencia educación física recreación y deporte en el desarrollo curricular en la jornada única y el día jueves 29 de octubre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia evaluación formativa y planes de mejoramiento anual PMA también organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y bueno nos vemos en una próxima actividad muchas gracias muchas gracias a profesora Mari gracias a todos luego muchas gracias por todo también gracias a todos